Buenos días, buenos días. El licenciado José Manrique Mendoza, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. El licenciado Carlos Pérez Cámara, exgobernador del Estado. El ingeniero José Martín Farías Madonado, secretario de Educación. De la doctora Evelia Rivera Riega, secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable. El teniente Rafael Calleja Ramírez, en representación de la séptima zona naval. El licenciado Gerardo Montaro Pérez, en representación de la Universidad Autónoma de Campeche. Así como del licenciado Francisco Javier Barrera Pacheco, secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Y agradecemos la presencia de los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Invitando a las autoridades a depositar ofrenda floral y montar guardia de honor. Conmemorativa al 472 aniversario de la Fundación de San Francisco de Campeche. Gracias. 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 Muchas gracias. Les deseamos a todos ustedes que tengan el mejor de los días.